Según información suministrada por el área de prensa de NASA, la Unidad de Auditoría Interna de Nucleoeléctrica Argentina fue distinguida por la Sindicatura General de la Nación por haber desarrollado y certificado su sistema de gestión de la calidad en cumplimiento de los requisitos establecidos en referencial número 13 IRAM-SIJEN 2017. La distinción se entregó en un evento realizado el pasado 7 de mayo en la sede central de la SIJEN. Cabe destacar que Nucleoeléctrica fue una de las 16 unidades de auditoría interna sobre las casi 200 del sector público nacional que obtuvieron dicha certificación hasta el momento.